Hola, muy buenas a todos, soy Neper, y hoy estamos en otro vídeo de Gran Blue Fantasy. En este caso os voy a mostrar el elefante de nivel 150. Ya habréis visto en Twitter de que lo he podido lograr hacer yo solito, aunque he tenido que gastar alguna poción de las amarillas. Y me quedo ya sin pociones de quitar de buffos, así que voy a conseguir alguna que otra de las cajas. Si me disculpáis un momentito... ¡Chachán! Y así consigo un montón de ellas. A partir de la cuarta caja funciona así, o sea, cuando obtenéis 2000 puntos directamente podéis abrir la caja entera. Ya que tenéis que terminarla para pasar a la siguiente, pues mira, es algo que te ahorras. Reset, y ya lo dejo ahí puesto. Y con la tontería pues ahora tengo creo que 20 pociones de esas amarillas. No, 30, mira, mejor todavía. Y nada, he hecho algunos que otros cambios porque no me iba del todo bien como estaba hasta ahora. Y obviamente la batalla dura más de 8 turnos. Así que he tenido que cambiar la lanza que veis aquí, que está muy bien si la batalla dura menos de 8 turnos. Pero tiene detrimentos. Uno de ellos es, si dura más, pierdes el buffo. Y el otro es que para tener ese buffo extra te quita un poquito de vida. Entonces le he puesto el arco este. El arco este es el de las bestias. Y es un arco que es todo lo contrario a la lanza esa. Cuanto más dure la partida, cuanto dure más la batalla, mejor va a ser en ese sentido. Así que es un beneficio para nosotros. Ya en la batalla a mí me está durando como 20 turnos y con muertes incluidas de por medio. Así que no está fácil la cosa. Pero bueno, vamos a intentarlo a ver si esta vez no se me muere nadie. Esta la estaba ganando bastante bien. Y estoy haciendo bastante ayuda el día de hoy. A ver si logro llegar a los 200 millones, aunque lo dudo mucho. Y como ya sabéis, el tema de los honores. Si queréis conseguir honores, la forma rápida es entrar en otras partidas. Pero esto es para conseguir honores tú solito. Aquí se consiguen 4 millones. O sea, serían como 5 o 6 veces entrando y participando con fuerza en la red de otras personas. Aquí, bueno, Clarity como siempre. Tenemos el equipo que hemos visto antes. Y la defensa esta, porque va a tener que entrar Linaj a rehusitarme a alguien, sí o sí. Y esta, pues en el caso de que logre avanzar lo suficiente a la batalla. Pues ella, pues tiene que entrar para quitarle buffos al rival. Sobre todo el velo. Podría quitarle aquí, ponerle aquí el hechizo de quitar buffos al rival. Pero como te va a silenciar la mayoría de las veces. Entonces va a ser muy complicado jugar con lo que tiene el protagonista. El Clarity lo vamos a utilizar expresamente, sobre todo cuando nos ponga el tema de que todos carecen la curación. Porque ahí solamente con quitar la curación, con quitar lo que no puedes curarte, ya es más que suficiente. Pero bueno, vamos a ver. A ver si logro pasarme esta vez el elefante sin que se me muera nadie. Normalmente sobre el 20% es cuando me mata a todo el equipo. O a casi todos. Yo os digo, es muy complicado el elefante este. Si tuviera el Astra al máximo, pues a lo mejor podríamos decir que sobreviviría bien. Pero no es fácil. Como siempre, activamos todo. Por el orden este, primero buffos y después habilidades de daño. Y aquí, a diferencia de lo que os dije en el anterior vídeo, aquí sí que vamos a utilizar el Fiamat bastante. Ya que pega muy fuerte. Y hay veces en las que no queremos que le tegue tan tan fuerte a Rosetta. Porque el sorteo tiene 42.000 de vida. Ya es bastante, pero el contra de este dicho es un solo. Porque pega de 10.000 en 10.000 e incluso de 38.000 en alguna ocasión. Así que cuidado. Primer turno, solo va a pegar a autoataque. Así que no hay que preocuparse. Y va a ir a Rosetta. Como así, 5.000. No es ninguna chorrada. Vale, vamos a esperar a tirar la Fiamat cuando tenga el lobby. Hasta entonces nada. Ahora esto se lo voy a poner a ella misma. Así ella ya pega al Oggi ahora. Y eso aumenta bastante el daño de todos los demás. Vale, ahora viene su Oggi. Y los Oggi de servicio son bastante peligrosos. Vale, Tiamat. Y lo que quisiera es que en este turno pase de la línea. Pero no sé si va a poder. Vale, si ha puesto, sí. Si ha puesto, puede que sí. Porque como hizo Oggi Korwa, entonces tiene los hilos extra. Ahí está. Bien, bien. Intentar aprovechar que los Trigger estos se activan al mismo tiempo que el Oggi que va a hacer naturalmente. Porque si no, va a hacer el Oggi normal y después cuando llegan en Trigger va a hacer otra vez un Oggi especial. Entonces intentar que cuadren entre sí. Y esta diferencia de los anteriores elefantes, aparte de meterte los debuffos de ataque, defensa y el daño este en todos los turnos, también te mete el patito. El patito este es el que te ha dejado stuneada la unidad. Pero no es stuneada normal, sino confusa. Entonces puede incluso pegarle a tus aliados. Así que este es el mejor momento para tirar aquí la plantita. Y recuerda, las pasiones verdes curan la mitad de la vida. Es porcentual la cura, así que ahora mismo se le sale rentable. No, lo siguiente. Vale, a ver. Tiene tres hilos, así que le puedo pegar a ella ahora mismo para que pueda hacer Oggi. Así que vamos a hacerlo. Yo sí tengo dos Oggi más para que Narmaya vaya entrando rápidamente a lo que toca. Que es que haga su Oggi para que tenga doble ataque ese turno. Y eso te ahorra tirarle los hilos a ella. También así voy repartiendo los hilos entre todos. Ya que, recordad, si le ponen los hilos a uno, le queda un buffo permanente para siempre. Que es un buffo de aumentar los multiataques y demás. Pega muy fuerte. Y ni siquiera tiene los buffos puestos aún en el infantezo. Una burrada, bicho. ¡Oh! Vale. No se ha activado el muro de las rosas. ¿O sí? No, sí sí que se ha activado. Vale, vale. Me había rayado. Me había rayado muchísimo. Pero no necesito ya ser caraspeante a la voz. Pero es que estoy un poco constipado. Y, bueno. Hay que cuidarse un poco porque el lunes me voy tres días a trabajar a un sitio donde va a hacer fresquete. Cinco millones. A ver. A partir del turno ocho es cuando empezaremos a notar la diferencia. Ya que el arco, cuanto más avance la batalla, mejor va a ser. Antes, pues claro, llegaba a pegar cinco millones ochocientos en los primeros turnos porque tenía la lanza. Pero a partir de ahí ya caía drásticamente en daño. Ahora, pues mira. Aún tengo esto. Y doble ataque con todos los buffos puestos de Rosetta y de esta. Lo voy a pegar muy fuerte ahora mismo en la valla. No creo que lleguemos hasta esta barrita. Estaría muy bien que eso pasara. Pero no creo que lleguemos. Y, mira. Esto se lo voy a tirar a la prota. Porque la prota aún no tiene los hilos. Y me va a venir de perlas esto. Porque va a ser un ogi. Podría esperarme a tener la canción y hacer el ogi con la canción. Pero yo creo que sale bastante bien ahora mismo. Y lo mismo. Vamos a tirar aquí uno hacia Matt. Ay, Dios mío. Tengo la garganta reventadísima. Vale. El ogi de esta. Cuatro millones. No creo que llegue ni de coña. Ha estado ahí, ahí, eh. Ha estado muy cerca de llegar. Mucho más de lo que me esperaba, la verdad. Pues aquí vamos a hacer cancioncita. Renovamos todo lo de Rosetta. Y va a hacer alguien ogi este turno. Me tengo que no. Vale. Tengo hilos ahora mismo. Para hacer algo. Así que vamos a hacer ogi con Korwa. Siempre es una cura, al fin y al cabo. Y ella no hace daño. Así que no vamos a gastar ahí el ogi con el bajamut. Ahí está. Ahí está. ¿Veis? El problema de cuando llegan a los triggers es que se le quita todas las cosas malas que tienen. Lo bueno, que está en trigger y ya tenía los cristales de antes. Si no, se le hubieran recargado los cristales. Y eso duele mucho. Aunque así, este es el trigger de 50% de vida. Este hace bastante buffa. A ver, a ver, ¿qué le hace? ¡Uf! Madre mía, qué golpeazos. ¡Uf! A ver, esto lo hubiera pegado a todos. Lo que pasa es que Rosetta ya tenía lo de que le pegaran ahí en este turno. ¡Uf! Pues esto duele. ¿Cuántos debuffos tiene? ¿Solo el de Cegar? Sí, solo tiene el Cegar, entonces no me hace falta tirarle una plantita. Vale, esto por aquí. Ella tiene el escudo de las rosas al 5. Y nadie va a hacer Oggi. No. No, nadie va a hacer Oggi este turno. Bueno, vamos a ponerle esto al... No, guardémonos. No hace falta correr prisa ahora mismo. Tiramos un Zeus, porque es un escudito que ya queda ahí puesto. Me va a quitar el escudo el siguiente turno. Sí o sí. Fijaros todos los buffos que tiene ahora mismo. El problema es que todos esos buffos están cubiertos por el buffo de Velo. El que veis ahí que tiene 5 contadores, que es como una ola azul. ¡Uf! Vamos a ir a quitar la mitad de la vida, ¿eh? Como el escudo y todo. Y va a hacer otro Oggi ahora mismo. Pues mira, vamos a meterte en el trigger. A ver, ya que estamos. Primero, eso se lo ponemos a ella. Va a hacer mucho daño ahora mismo. Así que, aunque solo sea por ella, voy a tirar una poción azul. A diferencia de lo que os dije, de que con un emote conseguís una poción azul, en este conseguís dos. Ahí veis, tengo dos pociones azules. Pero como tengo azules de sobra, pues las puedo tirar así, tal cual. Tienen cegar tanto Narmaya como ella. Puede que falle algún ataque ahora mismo a Narmaya, pero no creo que sea necesario tirar el... El quitar debufos. Porque ahora viene un debufo bastante potente. Y así también guardarse las plantas. Guárdate una planta mínimo para el protagonista, ya que el protagonista lo tienes con lo de limpiar. Pero si te lo silencian, no va a poder hacerlo. Uff, menos mal que le diga lo de la cura. Vale, ahora tienen lo de que no se pueden curar estas tres. Pues buen momento para tirar esto. Tiramos esto por aquí. Le quitamos eso y ya las podemos curar. Tiramos una poti azul y no se van a quedar azul de vida. Así que tiramos aquí a Lucifer para que las curen del todo. Y encima me da un pequeño buffo de ataque. Vale. El cegar de Narmaya cuánto dura. Madre mía, cuántas cosas hay aquí. No. Ah, un duro no. Vale, casi ni se ve. Vale, pues el siguiente turno voy a tener el ataque potenciado con doble ataque. Y las habilidades se van a resaltar también. Porque reduce en cooldown cuando hace Ogi en Narmaya. También le cuesta mucho hacer el Ogi. Vale, pues ahí va. Corwa va a hacer también su Ogi. Podría haber gastado ahora un hilo en cualquiera. En la prota o en Rosetta. Ahí me he equivocado. Más posiblemente hubiera sido en la prota. Porque Rosetta podía haber fallado todo. Wow. Tres autoataques de seis mil. Qué burrada este bicho. Uf. Vamos allá. No tengo ninguna suma buena que tirar porque Belial no afectaría nada ahora mismo. Vamos a ponerle escudo a la prota. Esto por aquí. Mira. Corwa va a hacer que la prota haga Ogi. Y Narmaya mientras tanto va a triturar un poquito al elefante. Para meterle ya en el siguiente trigger. Y con esto debería bastar. Sí. Con esto debería bastar. Vamos allá. Sí. 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 Basta para llegar ahí entre ellas. Sí o sí. Ahora lo importante es que no me lo... Que no me mace demasiado el equipo. Y estoy en 11 turnos haciéndolos. Wow. Cuarenta mil. Cuarenta mil. Pues muy bien. Me las ha reventado. Bueno. Menos mal que tengo aquí a Lina. Y Lina. Pues mira. Puede resucitarme a Narmaya. Es una cosa buenísima este personaje. Tiene un resucitar a un personaje de target. Que tú lo escoges. Lo único malo. Veinte turnazos para volver a jugarlo. Una burrada. Pero bueno. Te sirve para... Ella entra. Tiene sus dos habilidades. Quitan... Quitan debuffos a tu equipo. Una de ellas quita debuffos y ya está. Hay otra cura además. Y esto pues le pone un veneno. Ahora mismo no se lo voy a poner porque... No tiene... No entraría. Tiene el velo este. Lo que me faltaría sería que tuviera también lo de quitarle cositas. Pero bueno. Para eso tenemos aquí a esta señorita. Que si llega a hacer Ogi. Le quita un buffo al rival. Pero bueno. No va a hacer Ogi. Así que me voy a comer un turno de todo su daño. Como ahora mismo no está Rosetta. Tiremos aquí a Fiamat. Y... Tengo ocho hilos. Pues... A quién se los doy. Vamos a dárselos a esta señorita. Para ver si llega a Ogi. No va a llegar a este turno. Pero al menos... Paciente espero que sí. ¡Dios! ¡Me la ha reventado! La pena de los ataques se dice 18.000. Qué locura. Bueno. Ahí te hemos armado ya al menos. Y... No puede hacer susuntis. Muy bien. Bueno. Lo vamos aquí. Canción. Esto... No, 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 no. Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Sabes por qué me he equivocado? Porque normalmente... Aquí abajo tengo a Narmaya. En las... En el equipo de entrarle a otras raíces de otras personas. Au. Eso me ha dolido. Me ha dolido bastante. Pero bueno. Al menos... A lo mejor llega a hacer Ogi. Y... Tiremos otra poti. Para ver si sobrevive... Corwa. Y... Ahora entra el veneno. Ahora ya no tiene nada que le proteja de que le entre el veneno. Y el tema es que si está envenenado... Eh... Recibe daño. Aparte de por el veneno. Porque Lina hace más daño si está envenenado. Y ella con su Ogi pone un veneno especial. Que hace que sus Ogi sean mejores. Vale, pues aquí van a ser... Full Ogi todos. Sí, porque está... Tiene hilos también. Mira, vamos a darle los hilos a Narmaya. Para que después su Ogi pegue a Autotaque. Y no tengo nada que más jugar. Tengo todos estos a un turno. Pues mira, en 14 turnos... Me lo he encargado en 14 turnos... Sin tener que tirar porción amarilla. Eso es un logro, la verdad. Se ha notado bastante el cambio de la lanza por el arco. El aumento de vida extra... A ver, con esos golpes que visteis de 40.000... Y dos ataques de 16.000... Pues no puedes hacer nada. Pero... Sí que te da ese extra de vida. Bueno, no te quita la vida. Normalmente estaría con 36.000 de vida. Con esto, pues estás ya a 40.000, 39.000... Y eso, pues quieras que no, ayuda bastante. Hay otra cosa que es con unos arcos... Que también se consiguen en el mismo sitio que esa lanza. Que... Eh... Son bastante decentes... Pero a mí... No tengo suficientes para jugar alrededor de ellos. Y estoy con una build enteramente de arpas... Que me está saliendo bastante bien. Por cierto... Aquí veis que tengo a Rosetta. Y... Un momento... Voy a pausar un momento la grabación... Y ahora os traigo una cosita que me encanta. ¡Tadaima! Ya estoy de vuelta. Veis ahí a Rosetta, ¿verdad? Esto... Esto... Esto es de las anillitas esas que... Con las que hacen esas pulseras. Y me lo hizo hace ya... Varios años. Eh... Una... Una amiga... Que antes vivía en Valencia y ahora... Ahora no sé exactamente dónde vive. Pero... Eh... Aún tengo contacto con ella. Y... Estas cositas las hacía antes. Y... No sé si ahora seguirá haciéndolas, pero... Pero me lo hacía un montón. Mira. Tengo mi propia Rosetta kawaii. Y... Y de la Epi Fulce en casa. Bastante grande. No estaba planeado de que ella consiguiera el MP para que saliera ahí en primer plano. Pero bueno. Como podéis ver... Eh... Se hace bastante... Bien. Si tenéis ciertas cosas. Vais a sufrir en algunos momentos. Ya sabéis qué momentos concretos vais a sufrir. Sobre todo en los dos últimos triggers. Ahí se sufre muchísimo. Ya que empieza a pegar muy fuerte. Se ponen muchísimos buffos. Y son muy difíciles de jugar alrededor de ellos. Ya que... Van cubiertos con un velo. Entonces no puedes quitárselos tan fácilmente. Ni... Ni nada por el estilo. Pero bueno. Siempre podéis tirar de... Composiciones como esta. Eh... Yo llevo una composición de arpas. Pero... Hay composiciones en las que podéis ir con lanzas. Por ejemplo. Grimir de verano. Con esa señorita. Y... Algún otro personaje. Pues... Ella es staff. Eh... Bueno. No sería lanzas. Sería como staff. Entonces. Ella con Grimir y tal. Eh... Grimir pone escudos. Y hace mucho daño también. Sobre todo si tienen los Vex. Que son las espadas de... El dragón de viento. Pues podéis hacer... Más o menos lo que estoy haciendo yo. Pero aquí básicamente es Narmaya. 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 Y intentar resucitarla las veces que pueda. Voy a mostraros ahora el cómputo de daño final. Battlelog. Y aquí lo tenéis. Se nota que Narmaya es el MVP del equipo. ¿Verdad? Pues sí. Básicamente. Y nada. Aquí os dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartir si queréis. Comentar. Por favor. A ver qué os ha parecido. Y a ver qué tal os está yendo en la Guild Wars. Yo voy a intentar alcanzar los 200 millones. No prometo nada porque queda solo una hora. Y... Estoy un poquito josquete. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Y nada. Hasta luego. Hasta otra. Me sorprendo a mí mismo. De que haya tardado solo 14 turnos. La última vez fueron 20 y algo. 21 turnos o algo así. Adiós.